En plena recuperación por la fractura de cráneo que sufrió hace algunos meses, Raúl Alonso Jiménez recibe noticias de cambio en el Wolverhampton y con noticias de cambio siempre llega cierta incertidumbre. Si bien es cierto que la salida de Nuno Espíritu Santo dejaba en cierto suspenso a Raúl porque es el hombre con el que progresó en su nivel futbolístico y además siempre estuvo al pendiente de su estado de salud tras el choque con David Luiz en aquel partido con el Arsenal, pues ahora ya hay noticias. Bruno Lafe es el nuevo técnico del Wolverhampton, otro portugués manteniendo la tendencia de los lobos y creo que esto tiene que ser interpretado como una noticia buena para Raúl Alonso Jiménez porque Bruno Lafe es un hombre que viene de la nación lusitana, es un hombre que conoce perfectamente el entorno de aquel país y especialmente dirigió tanto el primer equipo como fuerzas básicas y equipo B del Benfica, precisamente el club donde militó Raúl Alonso Jiménez antes de pasar a Wolverhampton. Si bien es cierto que el club le dará indicaciones a Bruno Lafe que tenga paciencia para la recuperación del delantero mexicano, también hay que tener muy en claro que Raúl una vez que esté al 100% con el palomeo del cuerpo médico, tendrá que ganarse como cualquier otro jugador su lugar ante una nueva gestión de un técnico que acaba de llegar y que seguramente querrá mantener el estatus del Wolverhampton que ha ganado en los últimos años en la Liga Premier de Inglaterra. Gracias por ver el video.